Hola, ¿cómo están? Oigan, yo no sé qué está pasando con TikTok, pero no me está haciendo, guardando mi audio, pero bueno, ahorita se va a arreglar ese problema porque grabé con un video. Y les decía que estamos buscando cositas para hacerle una canastita a las maestras y no sabía cuál de las dos, si esta de maderita o esta de aluminio. Y creo que me voy a ir por la de aluminio. Les decía que yo tengo unas así en casa, pero están muy aguadas, entonces yo quería algo que fuera más firme para que no se fueran a caer las cosas y pues la puedan reutilizar en su casa para cualquier cosa. Y se me ocurrió comprar una velita y encontré esta chiquitita que huele a vainilla y se me hizo súper rica. O sea, son detallitos, ¿eh? No. Me súper estoy dando el lujo de venir a ver cada pasillo. Perdón mis facas, pero en serio, no tuve tiempo de nada. Mis pelos de loca, mamá. Y ahora ando viendo todo. Ni les pude grabar porque me marcó mi esposa y estuvimos ahí echando chisme. Pero ya acabé. Ahorita que llego a la casa les muestro lo que compramos. Yupi. Creo que ya acabé. Voy a checar. Oigan, y ya llegamos de hacer las compras. La Chloe y yo. ¿Verdad, Chloe? ¿Les mostramos qué compramos? Compramos cosas para las maestras y cosas para nosotros. ¡Eeeh, chistosía! ¿Por qué es esto? ¡Eeeh, chistosía! Andamos bien a dos. Jingle bell, jingle bell. ¿A qué sí, Chloe? Vean, les voy a mostrar. Estas las tenía buscando literal un mes. Son unas pegatinas de la Peppa Pig que mi hija ama, Peppa Pig. Así, no saben, locura y pasión. Y vienen más de 500 pickers, como le hice ella. Entonces, se la voy a poner de Navidad. También compré estos que son unas cositas para limpiar el piso y para quitar el polvo, vean. Está padre porque así cuando tengo que pasar algo rápido, nada más le pongo un poquito de fabuloso o algo así. Y ya, listo. ¡Siguiente! Compré estas que no sé si me las voy a quedar todas o les doy a las maestras una a cada una. Pero son... Se me hace que me voy a quedar con ellas. Son de lana. Lana, las de estas, las calcetitas. Y sí me costaron caritas, me costaron 5 euros. Creo que es de lo más caro que compré. Pero son de lana, entonces dije, bueno, vamos a intentar. Oigan, estas cosillas costaron 5 euros cada una. Pensé que iban a estar más baratas, pero pues, ajá, 5 euros. Compré pañales para mi gato que hace pipí en el piso. Sí, mi gato hace pipí en el piso. Y no está sucia su arena, entonces no sabemos qué pasa. Para ponerle en las cajitas, compré unas botellitas porque siento que casas les regalan siempre. Entonces dije otra cosita, pues una sí, una botellita de agua para el verano. Se me ha dicho que está padre. Compré estos marcadores para mi niña porque le regalaron un pizarrón, pero no le regalaron así cositas. Entonces se lo compré a mi hija, compré estos que son esponjas eraser, le llaman. Que son, ah, espérense, creo que me equivoqué. Bueno, aquí, según yo, sí sirve para quitarle que el marcador y así en las partes que se batalla. Como, por ejemplo, en la mesa de mi hija, la chiquita, donde ella juega. Nada más le pones un detergentillo. Le compré estas calcetas de Navidad a mi hija. Que son como, tienen como cositas aquí para que no se resbalen a casa. Le compré también una alcancía. Que hace mucho estábamos buscando una alcancía. Pero las únicas que había encontrado eran como de vidrio o así. Les compré estos ya, las mascarillas de las maestras. Unas mascarillas así. Yo me compré esta, igual que ellas. Estas son bubble mask de carbón. Vean. Y les compré estas de... ¿Cómo se llama? Dice cactus. Cactus face sheet mask. Que es de fruta, según. Pero creo que como que tiene un cactus. Que les compré más. Les compré unas cremitas para las manos. A cada una. Y les compré las velitas. Y les compré las velitas. Que ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar todo el set instalado. Porque aparte de esto, de lo que le voy a poner, les voy a poner una cajita de chocolates a cada una que había comprado con anticipación. Entonces, tengo que ir a comprar una bolsa de celofán que espero vendan en la papelería de por aquí por la casa. Si no, no sé qué voy a hacer. No sé cómo se las voy a entregar. De que tengan. Nada más la caja. Pero no sé. Espero que tengan así algo de celofán como para hacerlo bonito. Y al cabo tengo que ir a la farmacia. Entonces me queda de pasada. Entonces, vengan conmigo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ir a la papelería? No había. Y con la florista me lo vendió. 70 centavos. Oigan, porque esto quiero que quede espectacular. Como nadie hace los regalos acá. Yo, porque siempre doy en mega más. En todo. Mi esposo me dice, ay, Pati, ¿por qué todo te complicas? Y yo, es que a mí me gusta así. Y ni modo. Y les voy a enseñar mi calle de una vez. Vean, esta es mi calle. La calle principal de donde vivo por aquí. Está súper bonita y decorada. ¡Vamos! Oigan, y pues así quedaron las de estas. Les puse una cartita. Ahora te voy a mostrar. Están los chocolates. Cami les pintó un dibujito. Les puse el chocolatito, la mascarilla, la cremita, la velita y su... Un gordo. ¿Cómo se dice? A su tardo. Y les digo que le puse ahí. Así que creo. Para la persona que es. Y yo les digo. Gracias por su gentileza y buenas fechas. Camila. Y vean. Espero que les guste. Ahí les diré mañana qué pasó. Ustedes, como ven, les gustaría que les regalaran algo así en Navidad. Porque a mí, la verdad, sí o por sí. Gracias. 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 Gracias.